Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars y vamos a jugar a supervivencia solo, quien nos mate. Empezamos por el peor. A ver como se nos da. Si ganamos la partida pasamos al siguiente. Tico, te amo. Tico, te amo. Me ha matado un Darly. Sube el rango, que bien. ¿Dónde estás Darly? Me ha matado. Sube el rango. La Cámara de la Cámara La Cámara Me he dejado tocadísima Me la voy Me la pillo Quien venga lo mato ¿En serio te vas a quedar ahí? Que rata campera Pasamos Después de darle el cito a Bibi ¿Puedo pedir un sándwich? ¿Puedo pedir un sándwich? ¿Puedo pedir un sándwich a Bibi? ¿Puedo pedirapa? ¡No! ¿Puedo pedir un sándwich a Bibi? ¿Puedo pedir un sándwich a Bibi? ¿Puedo pedir ¿ponar te ponete a Bibi? ¿Puedo pagos con la Bereich? ¿Puedo pedir preguntas que lo haremos Poco Ostras, ostras Voy a poner una poco Es buenísimo Es buenísimo ¡Suscríbete! 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 Cago en el rico loco ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 La última con Crows No he seguido las reglas pero bueno, con Crow Vale, bueno, super perdida, pero bueno, adiós